etapa 1 k pepi prólogo en cape town es el día de tío la carrera por etapas y parejas más importantes del mundo aquí está lo top lo top lo top del mundo el año pasado kulabi grots y este año muchos muchos favoritos están los mejores ciclistas del mundo están lino schurter está samuel gates está valero están avancini fumig bueno no no podría dejar de hablar de los rivales que tenemos nosotros dos al 30 estamos en la champions aspiramos a octavos oa que aspiramos a les octavos de final bueno yo todo lo que sea estar en esta parrilla ya me pone nervioso dobles de resultados lo dicho mucho mucho nivel y estamos con los mejores del mundo así que está muy preparado yo intentaré llevarlo lo mejor posible somos un tándem así que keep epic palabras mayores tío bueno y la que hay que son ocho etapas y la primera se arranca con una prólogo o sea son una etapa prólogo que es una crono individual en este caso es por parejas pero los equipos salen sueltos de medio minuto en medio minuto de un minuto en un minuto depende de la clasificación general un poco y es una etapa cronometrada corta que sirve más que nada para colocar a cada corredor en su sitio así se organizan las parrillas se organizan los cajones cada uno tiene su sitio y así la etapa 1 cada uno sale en el sitio que le corresponde así que hoy cada uno en su sitio tío el puesto que tengamos hoy por ahí andaremos en la general pero bueno tampoco decide el orden de salir de la etapa prólogo es a la inversa o sea el número uno el que no haya pasado en este caso es culabi con grotska cambio de pareja sale el último corredor nosotros somos el dos al 30 tenemos 24 parejas que van a seguir por detrás a los buenos saldrán por detrás y hoy los que han madrugado son un poco los que tienen menos ranking las parejas mixta los veteranos etcétera así que todo está organizado por por horario el primer salido sobre las seis de la mañana y el último saldrá sobre la una del medio día así que mil cuatrocientos corredores mínimo saliendo salto el día ciclismo todo el día ciclismo en el tiempo el tiempo me quiero que me pasan volando 49,50 ¡49! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tómate! ¡Bien! ¡Buena carrera, coño! ¡Buena carrera! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡300 vatios medios! ¡Más rápido! Pero de tiempo no, porque el año pasado iba a rueda. Igual de esfuerzo, pero a rueda. Entonces vas más rápido. Y este año ha ido igual de rápido, pero dándole el aire. Y yo a rueda. Hemos dejado la casa de Stellenbos, que empieza la realidad, ¿eh? Pero estamos contentos, tío. Carrerón. Ahora empieza de aquí. Ahora empieza de aquí. Mañana 2.700 metros de desnivel acumulado y 120 kilómetros. Carrera de fondo, tío. Y vida en el camping. Leopardo. ¿Qué pasa, tío? Vaya éxito la ropa, ¿no? De clase, ¿no? Todo el mundo me lo ha dicho, ¿eh? Elegantes los que más. Los pros nos han dicho. Es verdad. Increíble. Y hay alguno que lo haya visto en foto y nos han dicho, en vivo aún es más guapo. Pues está en venta, ¿eh? Va a ser un triunfazo. O sea, todo el mundo de Leopardo ya. El que quiera la ropa de Alex y mía, en la web de Orbea, está en venta ahí. Leopardito, negro, elegante del factory. Y a mí me ha dicho un pajarito que sorteo de casco, ¿no? Hay sorteos. Cuidado. Esto no nos gusta. La gente hay que cuidarla, tío. El que deje un comentario aquí, el más original. El más original. El más divertido. El R10 con MIPS. R10 con MIPS. Así que al que le guste el vídeo, que se curra la cabeza, que se lo llevan para casa y que estén atentos que esto dura 8 días más. ¿Cada día sorteos? Cada día sorteos, tío. Se nos van a acabar las ideas para ser originales, tío. ¿Cómo se nota que vienes a correr tú, tío? Cuando yo hago cosas, no sortean nada, tío. Soy un apaleado, tío. 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 Tío.